Este domingo 27 de enero nuevamente en la clínica médica Copeagri RL en San Isidro de El General se llevará a cabo la donación de sangre y de cabello. Desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de mediodía las personas quienes deseen participar de estas campañas pueden acercarse. Funcionarios del Banco Nacional de Sangre estarán atendiendo a la población, al igual que un grupo de estilistas de Pérez Celedón. Quiero saber que van a ser bien atendidos, que va a venir un equipo médico, que va a venir del Banco de Sangre de San José, que va a venir una atención excelente y que aquí la clínica va a facilitar esa atención excelente también. Agradecerle a Emilia que es de un grupo de estilistas del sur, que ya lleva varios años de estar en este proyecto. Un agradecimiento muy especial a la Municipalidad de Pérez Celedón, que a mí me han tocado 3 de estos eventos, de los 9 que han habido, la Municipalidad también se ha preocupado por este tipo de eventos, por la salud del pueblo y por el bienestar de las personas. Es que esperamos a todos el próximo domingo, tempranito, de 7 a mediodía. La gente nos pregunta por qué hasta mediodía. Bueno, porque la sangre viaja en avión. Y debo decirle que este programa no es solo mío. Recuerdo a Roberto Monterrey, a Ned Gordon, inclusive fuimos a San José, nos han dado un reconocimiento de ser el cantón que más sangre ha donado en un momento dado. Y yo creo que eso no debemos dejarlo pasar por alto. El concepto de responsabilidad no social no como un concepto teórico ni como algo para hacer marketing. No, no. Esto está en el corazón mismo de nuestra organización. Lo hacemos desde hace más de 50 años. Este es nuestro compromiso. Y la verdad que nos sentimos sumamente orgullosos cuando podemos decirle a la comunidad que estamos aquí para servir y que ojalá podamos hacer muchas más cosas, porque sabemos que las aspiraciones y las necesidades de este pueblo son muchas. En lo que es la recolección de cabello, sabemos que en nuestro país, como es conocido por todos nosotros, muchas personas sufren de cáncer, especialmente en algunas regiones de este país. Y este programa se convierte en un apoyo importante para todas estas personas que han sufrido o sufren estas enfermedades. La donación de sangre que estamos motivando para este domingo 27 de enero, de 7 de la mañana a las 12. Estamos motivando a toda la comunidad que pueda acompañarnos a donar sangre. Ya lo sabe, este domingo usted puede sumarse a estas campañas de donación de sangre y de cabello. ¡Gracias! ¡Gracias!